La Gala de la Fundación Huespe, bueno, Julián, ¿cuál es siempre colaborando? Bueno, felicitaciones Julián y una gran causa por hoy, ayudando a la gente que necesita. Sí, está bueno que la Fundación Huespe haga este tipo de eventos, no solamente para que la gente conozca que existe la Fundación, también que sepa que el servicio que brindan es gratuito y por eso en este tipo de eventos juntan fondos, para poder financiar todos los proyectos que hacen. Hoy en esta noche, la gente quiere saber, por ejemplo, ¿qué van a hacer los famosos para colaborar también? En tu caso, porque vos vas a conducir. Bueno, yo voy a conducir con Verónica Lozano. Los otros famosos que vengan, vendrán a apoyar la causa, vendrán a hacer notas, vendrán a difundir lo que hace la Fundación Huespe, porque siempre los famosos somos los que le damos a veces magnitud a los eventos. Está bien que vengan y está bueno que se usen nuestras caras para eso. Último, Julián Huespe, ¿cómo evaluás este año 2016 en tu vida profesional? Bueno, yo estoy muy feliz, muy contento, ahora estoy por debutar en la televisión pública el miércoles 31 de agosto con el programa El Punto Rojo, así que estoy muy contento. Bueno, venimos a colaborar. Vengo a hacer la construcción profesional, así que siempre está bueno sumarse a una causa tan tan importante como la de toda la labor que hace la Fundación Huespe. Para la gente que no sabe, ¿qué es la Fundación Huespe y a quién ayudamos? Bueno, ayudamos básicamente a gente con HIV y otras enfermedades que tengan que ver con la enfermedad de tipo de intercusión sexual y el problema de la sangre. Bueno, con tal, también todo el tema, ¿cómo está tu vida después de A.M.? Bien, muy bien, estoy abocada a la secosturera ahora, así que estoy haciendo unos vestidos muy, muy, muy lindos junto a Natalia Antonieta y casualmente en las 7 de mañana. Bueno, Nicolás Dera, bueno, estamos en la gala de la Fundación Huespe y bueno, nos venimos de lujo también, ayudando. Y por algo de gala hay que vestirse un poquito más arreglado de lo habitual, ¿no? Bueno, ¿qué elegiste? A ver, para gustar un poco tu look. Mirá, estás de moño casi nadie le dice moño igual, pero es una manera de elegancia también. Exactamente, creo que está bastante de moda el moño, así que bueno, le agradezco a la gente de Lamartina, y todo de Lamartina, y agradezco a Testorelli, por el... Ah, ¿el reloj tuyo o prestado? Testorelli, le agradecemos. Después tenés, bueno, el peinado, ¿te peinás vos o tenés un peluquero especial? Ah, me peino yo. ¿Vos te peinas así como venga? Me baño, me peino un poco y hoy trato de peinar un poco más florífono, no más nada. El look depende de qué evento, depende de qué evento tu haces el look, el peinado. Y si es más formal, trato de peinar un poco más, sí. Bueno, después tenemos zapatos, muy bien presentable, ¿o no? Bueno, gracias. ¿Qué putas que te pone? No, no, 11, un 11. Bueno, las chicas que están mirando acá, decinos, ¿qué tipo de chicas te gustan? Porque las chicas están enamoradas de vos muchas. Es muy difícil en la Argentina cuando hay mucha variedad y son todas lindas, ¿no? Digo, desde corochas, rumbias, altas, bajas, es muy difícil. ¿Pensá que los famosos son más accesibles con las chicas que las famosas con los hombres? No, no se puede separar por género, sino por persona, una persona puede ser más accesible, otra no, es muy difícil separar por género. ¿Vos en caso has buscado una chica que sea actriz, que está al nivel tuyo también, al nivel que tenga plata, que no tenga plata? Que tenga mucha plata. Si, ahí está, para las chicas que quieren ver. No, no, creo que está bueno, un dolly auténtico y original. Bueno, vos lavaste mucho tiempo con Lali Expósito, ¿qué opinás del éxito de Lali? Está viendo este momento. Bien, muy bien, la verdad que está siendo impresionante y ojalá siga así. Bueno, usted siempre ayudando a la gente. Oye, venimos acompañando y contarnos un poco del evento, esta gran gala, bueno, que se lleva acá en el alfaero. Así es, acompañando a ellos que ayudan a la gente. Es una manera de estar con quienes saben estar con quienes lo necesitan. Bueno, ¿de qué manera se ayuda a la gente? Bueno, la Fundación tiene una larga trayectoria de la toma de conciencia. Hoy, afortunadamente, parte de toda la conciencia de la sociedad, y no solamente acá en el mundo, pero recordamos los inicios, cuando era una necesidad de informar, de quitar miedos, de controlar amor, solidaridad. Y creo que ayer es una gran gala. Gracias por ver el video.